En este breve video vamos a examinar el concepto de Budo, desde el origen de la idea, hasta incluso cómo escribir la palabra en japonés. Espero que les guste. Un loto del siglo XIX, Aizawa Yasushi, hizo la distinción entre Budo y Bugay cuando afirmó las artes de la espada, la lanza, el arco y la silla representan el Bugay. Sin embargo, conocer el protocolo y el honor de preservar el camino del caballero, esmerarse por el ascetismo y así llegar a ser baluarte del estado, es Budo. La palabra Budo se derive de dos kanji, Bu y Do. Al final del video vamos a ver algunas notas sobre cómo escribir estos kanji. El significado verdadero de la palabra Budo. Hay dos puntos de vista. Número uno, método de ganar por medio de parar un ataque, o sea, parando una lanza. Y la segunda forma es método de evitar la necesidad de usar la lanza. En ambos casos, se usa la misma palabra, o sea, Bu, que utiliza los radicales que significan un radical que indica algo ceremonial, en este caso, una lanza decorada. Y el radical que indica alto, o pararse, que es Tomaru en japonés. Mi punto de vista como un profesional va de acuerdo con el fundador, de modo que prefiero la segunda idea. La segunda palabra, Do, significa un camino o disciplina. Algo de la historia de Budo. Como un código, en contraste con Kishido, que es el nombre que ponen los japoneses a la caballería, Budo no fue codificado hasta finales del siglo XIX. Budo era el código no escrito de los samuráis. Aunque hay hasta varios puntos de vista sobre el significado de la palabra, prefiero el segundo que nos lleva a la paz. ¿Cómo escribir los kanji que significan Budo? Una regla sobre cómo escribir los kanji. Esto solamente pretende ser un artículo breve sobre los kanji, así que no pienso entrar en todos los rasgos y detalles. Sin embargo, la forma en que se escribe un kanji es de tratarlo como un mapa. Debes iniciar en el noroeste del mapa y terminar en el sureste. A continuación, verás la forma de escribir el kanji que significa Bu. Una nota. El orden en que escribes o pintas el kanji debe hacerse en la secuencia correcta de uno al ocho. Si escribas el kanji en otra secuencia, o sea, fuera de secuencia, no se ve correcto. El kanji sale mal formado. A continuación, verás la forma de escribir el kanji que significa Dó. Bueno, ahí lo tienes. Algo de la historia y significado de la palabra Budo. ¿Deseas más? Déjame un comentario. O entre en mi lista de correos para recibir más tips de este tipo y más sobre la relación entre los kanji y las artes marciales. En Facebook me ubicas en www.facebook.com.parxsensee. En YouTube me localizas en www.youtube.com.parxsensee. Mi blog se ubica en www.thedaveparksshow.com. Y mi correo electrónico es marcosbenites.com. Gracias.